ahora los saludamos aquí donados de raspados y obispo que hay de los máximos sabores aquí en su obra con sonora que vamos a hacer hoy un heidi naranjitas mire ya llegó la temporada de naranjitas véngase por ella ya miren heidi naranjitas exclusivo aquí con el preparado de petróleo que hacemos aquí en raspados y obispo que hay de también lo puede disfrutar en sus lotitos preferidos como lo quiera preparar en sus churros locos en su papalocas heidi naranjitas y le vamos a poner un toque de chamoy de frutas especialidad de la casa le vamos a poner una serpentina una serpentina vamos a poner un tarugo y por supuesto un saladito los esperamos lo retamos a probarlo aquí en raspados y obispo que hay de los máximos sabores heidi naranjitas pídalo